¿Qué tal amigos de Ultracinema? Bienvenidos a otro Top 5 en el cual les mostraremos las mejores adaptaciones de libro a película en la historia del cine. Bien dicen que para una buena película se necesita un buen guión, uno que nos cuente y nos haga vivir experiencias nuevas y en estas producciones no es la excepción. En la posición número 5 nos encontramos con Los Juegos del Hambre, película que se estrenará en salas este año 2012. Esta es una adaptación del bestseller de Susan Collins, el cual es una trilogía de libros en el cual nos encontramos con Katniss Everdeen, un adolescente de 16 años quien vive en tiempos apocalípticos en un mundo regido por un poderoso gobierno llamado Capitolio, en el cual ponen en reto la vida de los adolescentes de distintas regiones, afrontándolos en un show televisivo en el cual solo el joven más fuerte sobrevivirá. Continuando en el puesto número 4, seguimos con una de las historias más diabólicas en la historia del mundo del terror y esta es El Exorcista. Una adaptación del guión y también el libro de William Blatty, la cual habla acerca de los acontecimientos dentro de los exorcismos que son aplicados a la pequeña Regan, una niña de 12 años quien después del divorcio de sus padres y de haber jugado a la ouija, comienza a presentar síntomas terribles los cuales la medicina no puede explicar y la iglesia define como posesión diabólica. Esta película de los años 70 tuvo 10 nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película y 7 nominaciones a los Globos de Oro y es un filme que nos seguirá atormentando por décadas. Descifrando el puesto número 3, nos desplazamos con El Código Da Vinci del escritor Dan Brown, uno de los más grandes autores de novelas de misterio y controversias. Esta película nos habla de una supuesta rebelión en contra del Opus Dei, quien supuestamente habría ocultado la verdadera historia de Jesús y sobre un supuesto romance con María Magdalena y posteriormente descendencia de una familia que viajaría hasta Francia. Esta historia nos habla de la investigación realizada y de los enigmas descubiertos al adentrarse más en la iglesia católica y las mentiras presentadas por esta durante más de 2.000 años, lo cual ha generado una gran reacción por parte de historiadores, religiosos y hasta de la propia iglesia. Una gran novela la cual debemos de tomar como lo que es una historia de ciencia ficción. Viajando a un mundo mágico, aterrizamos en el lugar 3 con Harry Potter. En ese descubrimos un mundo lleno de magos, escobas voladoras y duelos llenos de impresionantes hechizos creado por Jacob Rowling. Nuestros héroes son Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, tres jóvenes quien vivirán grandes aventuras en la gran escuela de hechicería y defensa de las artes oscuras, Howard. A lo largo de los años vivirán grandes aventuras y descubrirán que la gran misión de Harry es destruir al malévolo mago Voldemort, quien anteriormente asesinó a sus padres. Definitivamente Harry Potter es uno de los bestsellers más grandes que revolucionarían al mundo de la literatura. Y para finalizar este conteo llegamos hasta Tierra Media con la legendaria historia de J.R.R. Tolkien en la cual nos encontramos con hobbits, elfos, enanos y con humanos, todos trabajando en conjunto con el mago blanco Gandalf en contra de las fuerzas malignas de Saruman y su gran ejército de orcos quienes luchan por obtener el Anillo del Poder. El Señor de los Anillos definitivamente es una de las mejores adaptaciones cinematográficas en la historia de los 8 milímetros. Pues bien amigos, hemos llegado al final de este Top 5. Esperamos que les haya gustado y que se queden con más de Ultracinema. Si quieren disfrutar de este y otros Top 5, visiten nuestro sitio www.ultra.com.mx ¡Hasta la próxima!